Yo no sé si el futuro Podrá curar Mis delirios Mi rabia Y mi soledad Yo no sé si este mundo Tendrá un lugar Para aquellos Con quienes ya nadie Quiere estar más Cómo es obligarte A seguir en pie Siempre en orden Y todo bajo control Cómo es andar Con la sonrisa igual A pesar de saber Que ya eres Más que un idiota más Un idiota más Un idiota más Un idiota más Te lo voy a cantar Su besito Cielo mío Basta Basta De condiciones No quiero más Reclamos Tengo bastante ahora Con lo que tú me has pedido ser Con lo que me has pedido ser Con lo que yo Detesto ser Tengo sombras De mi pasado Vergüenzas Que me siguen Tengo la boca llena De terribles secretos Que nunca a nadie Le quise dar Pero yo te los di ayer Pero yo te los di ayer Y te cagaste De miedo ¡Ay, tu parte! ¡Ay, tu parte! Basta 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 De condiciones No quiero más Reclamos Tengo bastante ahora Con lo que tú me has pedido ser Con lo que me has pedido ser Con lo que yo Detesto ser Tengo sombras De mi pasado Vergüenzas Que me siguen Tengo la boca llena De terribles secretos Que nunca a nadie Le quise dar Pero yo te los di ayer Pero yo te los di ayer Y te cagaste De miedo Cobarde Me cagaste De miedo ¡Ay, cobarde! Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir No viva Fácil, ¿no? Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir No viva Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir No viva Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir No viva Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir No viva Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir No viva Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir Si no quieres sufrir